Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora. Tú a la sotea, atende la ropa, me encontré un ratón, 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 bailando la polca. Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora. Lo cogí por rabo, lo tiré al barranco, le hice la sangre caramba con un cristal blanco. Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora. Lo lleva al doctor y le recetó, pobre ratón, 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 pues se me murió. Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora. Subo a la sotea, por segunda vez, me encontré un ratón, 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 Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora Me voy a la fonda a tomar café, mi cigarro puro caramba, mi taza de té Esta es la porquita, esta es la porcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora Que se baila ahora, que se baila ahora, esta es la porquita caramba, esta es la porcona Como un ramo de flores llegó la primavera, cruceando de perfumes, de rosas, de esplendor Quiere puros confines del globo del invierno, entorna con sus primos un canto a mi señor Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me quieres Es primavera, un rayito de ilusión Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me quieres Primavera, primavera, tu que guardas mil amores, no me quieres Primavera, primavera, tu que guardas mil amores, no me quieres Un ramo de flores llegó la primavera Tres horas llevo aquí, he llegado aquí Muchas cosas y marches, él me manda a buscar y me va a llevar a un baile de amantes Toda la sociedad es alegría, va a cantar por la java Como baila de control, la canción de San Coulon Apriétate contra mí, dame tu calor No hay un mozo en París que baile en control Que con los pies a los cabalesa de conquistar Apriétate contra mí, dame tu calor No hay un mozo en París que baile en control Que con los pies a los cabalesa de conquistar Que con los pies a los cabalesa de conquistar Apriétate contra mí como un ataúd Apriétate aunque me muera de un patatúd Te vuelvo loca, viento en tu boca cerca de mí Yo soy tu esclava, mientras la java se baila así Apriétate contra mí como un ataúd Apriétate aunque me muera de un patatúd Te vuelvo loca, mientras la java se baila así Tres horas llevo aquí, he llegado aquí, muchas cosas y bañes Él me mandó a buscar y me va a llevar a un baile de amantes Todas las sociedades alegres Todas las sociedades alegres van cantando Y me divierto cuando la java bailas aquí Te vuelvo loca, mientras la java se baila así Estaba la java baila así Hay una cruzada, con un parque de maquina Y me mando a buscar y me mando a buscar Y me mando a buscar Niño, yo, 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 yo. ¿Eso es mentira? ¿Eso es mentira? ¿Eso es mentira? ¿Eso es mentira? ¿Pero una puta salsa de vos? ¿No nos confía? ¿No nos confía? ¿No nos confía? Meñores, por favor. ¿Cuántas en la pata que hay? ¿En la pata que hay? ¿En la pata? ¿Qué pasa esto con el dentro de la salsa? ¡Suscríbete! 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 Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Mi abuelo fue tranpesino, yo soy cosa que no puedo. Tierra, fuego y mar, verde, plataná, son mis ocho y nación así. Tierra, fuego y mar, verde, plataná, son mis ocho y nación así. Tierra, fuego y mar, verde, plataná, son mis ocho y nación así. Tierra, fuego y mar, verde, plataná, son mis ocho y nación así. Con aromas de retama, hay montañas de mi tierra. Aromas de retama, bajo pino y palmera. Y entre gantares del alma, bajo pino y palmera. Y entre gantares del alma. Tenerife, la gomera, fuerte ventura en la palma. Hay el hielo, la graciosa, lanzarote, lanzadaria. Tenerife, la gomera, fuerte ventura en la palma. Hay el hielo, la graciosa, lanzarote, lanzadaria. Tenerife, la gomera, verde, plataná, son mis ocho y nación así. Tenerife, la gomera, verde, plataná, son mis ocho y nación así. Tenerife, la gomera, verde, plataná. Tenerife, la goيم. Tenerife de latina. Tenerife, la go escapa, badalá. Este es el tango de la Florida No bailan los magos con mucha alegría Este es el tango de la Florida No bailan los magos con mucha alegría Hoy nos tengo feo, tengo en la Florida Con ello y mis cabras me gano la vida Este es el tango de la Florida No bailan los magos con mucha alegría Si tú me quisieras yo me casaría Con frito y cebollas no nos faltaría Este es el tango de la Florida No bailan los magos con mucha alegría Yo me fui pa'l monte a buscar horquetas Las traje cambadas y otras derechas Este es el tango de la Florida No bailan los magos con mucha alegría Yo tengo en mi casa Un perro que ladra a toda la gente Que por allí pasa Este es el tango de la Florida No bailan los magos con mucha alegría 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a contarle la historia de uno que vino de afuera y casi deja el pellejo en la tierra maorera Se separó en Corralejo y dio tranquilamente bonito pueblo costera casi lo mata la gente conduciendo el Villaverde sin querer mata un ratón cuando lo dijo en el pueblo se dieron un galletón mal trecho llegó a la oliva a comprar una corbata corrió y quedó sin saliva se rió hasta la salpargata Puerto de Semba y Ebrón le dieron dos corretones porque pilló agua fresquita, fresquita de garrafones se le estropeó el sombrero porquita ya iba de paso y al pedir un gallo soga se metieron dos holazos corriendo por la matilla se rompieron los zapatos y al pedir unos cordones lo tiraron a un barranco y por tener paso el hombre mal fuerte tiro aficiao si dio un billete por señas y de aquí sale asombrado como el que vino de afuera si vas a fuerte ventura apréndete los nombres de boca más luz en cultura si vamos a ver la noche atu no 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 ni 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 si ni ni ¡Gracias! 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 Padre, la que me parió Padre, la que me dio leche Porque solas morirán, me dan ganas de llorar, 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 llorar. Porque mi madre me dice que yo no la sé cantar, porque mi madre me dice que yo no la sé cantar. Porque solas morirán, me dan ganas de llorar, 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 ll ¡Gracias! 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 me quiero casar y encuentro conmigo contigo amor mío, contigo mi bien 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 Gracias por ver el video Donde jamás quisiste entrar Hay un volcán y las semillas brotarán Decide que no tienes nada que perder Aunque ahora tú no sepas lo que hacer Y tu calor, y tu calor yo buscaré Desnudarte, no tienes nada que perder Sabes que ayer cruzaste el río sin saber Que la niña de antes nunca iba a volver Donde nace el río te esperé Donde nace el río yo te amé Donde nace el río yo te amé Y esta flor que un día me dejé Donde nace el río hoy la encontraré Donde nace el río Y que la niña de antes Donde nace el río Donde nace el río Donde nace el río Y que no te descanse Y tu valor yo buscaré Desnúdate, no tienes nada que te obede Te enseñaré, te enseñaré lo que hay que hacer Esta noche sé que es la primera vez Donde nace el río, te esperé Donde nace el río, yo te amé Donde nace yo, te amé Y esta flor que un día te dije Donde nace el río, hoy la encontraré Donde nace el río, te esperé Donde nace el río, te esperé Donde nace el río, tú te esperé Donde nace el río, tú te esperé No me hambre por caminar Por dos caminos al tiempo Por dos caminos Por dos caminos al tiempo Por uno a mi persona Por otro mi pensamiento Por uno a mi persona Por otro mi pensamiento Por otro mi pensamiento No me hambre por caminos Por otro mi pensamiento Por otro mi pensamiento No me hambre por caminos 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 Amén. 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 Tu tuviste la culpita, que mi burra se muriera Te pusiste la pata, que mi burra se muriera No te adentro para tuer, no te adentro para tuer Tu tuviste la culpita, que mi burra se muriera Te viste la culpita, que mi burra se muriera Te viste la culpita, que mi burra se muriera Te viste la culpita, que mi burra se muriera Con permiso de su andadre, esta porquita de casa Esta porquita de casa, sobre esta porquita de casa Vista de la gente de tu, cumpla con su boleto de Rosario No te adentro para tuer, no te adentro para tuer